Yo tengo una pasión, ¿saben cuál es? Este es mi club desde que tengo 7 años. Con mi familia vamos muy seguido a verlo. Una vez pasó un vendedor de bebidas y le levanté la mano para que se acercara. Y a mi papá no le quedó otra opción que comprarle. Racing es un club muy conocido por haber ganado 7 copas de 1913 a 1919. Y muchos títulos amateur y la supercopa 1988. Se le dice en la academia porque ganó muchos títulos amateur. Y la camiseta es así porque antes era blanca, hace mucho tiempo era blanca, y creían que tenían que tener una camiseta más colorida y le agregaron los bastones celestes. Hoy en día muchos famosos son hinchas de Racing, como Guillermo Franchella, Mirta Legrán y el chino Leunis. Para mí Racing es pasión y alegría. Y ustedes a qué equipo le entregan el corazón. Gracias. 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 Gracias.